Con bala Con bala En la capital del mundo Con bala Voy a tocar los temas con sentimiento Los temas con letra Que llegan desde pueblita la bella Pa' todos los cholos de Bronx 1, 2, 6, 7 presentes Aquí en Cannes de New Jersey, bienvenidos Voy a tocar este tema especial Que llega desde puebla, claro que si Vamos a empezar a tocar los temas poblanos Claro que si, ya que hoy Tenemos el apoyo gracias a nuestro buen amigo Juanito Live Ya empezamos a tocar los temas poblanos Claro que si A veces lo que pasa es que A veces muy poco nos llegan Y bueno, pues soy gracias a esta vía Por parte de Juanito Live Empezamos a tocar los temas poblanos Como no, y que mejor tocar el tema especial Que se llama Cuando el amor se va Para que lo bailes hoy, algo del grupo Tormenta Para que lo bailes hoy en esta fiesta Bailamos El amor se va Se sufre Y esta va para todas las VIP Y los poderosos de la cumia Y con esa canción Y con esa canción No queremos que nadie se me quede Si me nada se llama Cuando el amor se va Bailamos Que venga la música Esa noche El amor se va Y con esa canción Y con esa canción Siempre Si Vuelve por favor Vuelve por favor Y con esa canción Y con esa canción Y con esa canción La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Y con esa canción Esa noche Esa noche Toca, 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 toca Esa es Malinchi Cazador Azteca Ritmo sabroso Todo el espuadrón sonidero Ajá hasta San Diego, California Las cumbias de Pueblito de la Bella Grupo Tormenda Para el Juanito Live Chamba Manía Compadre Échale sabor Chamba Manía Chamba Manía Un amor se va Se sufre Demasiado tarde Como vení No los perros del mal No supe valorar Ese famoso Cricri Y los perros del mal Que ya arrepentido está Mi corazón Ay corazón En mi habitación Mil recuerdos Que hay de ti Vuelve mi amor Vuelve por favor Que solo contigo Soy feliz Perdóname Juananga No regresa Dejes morir En mi corazón No puedo soportar Tanta tristeza Que tengas En mi corazón Corazón Mi corazón No me parece Sí Bien Subo por supuesto Continuamos Más música Para hacer Soy Damas y compañeros ¡Gracias!